Buenas tardes a todos Uno siempre se da cuenta de lo enano que es cada vez que les toca hablar con un podio de estos Yo primero quiero empezar por darles las gracias a todos ustedes por estar acá Al rector virtuoso, al padre virtuoso por la invitación Hace 10 años, en esta misma aula magna, se ha dado una de las segundas discusiones más importantes que tuvo el movimiento estudiantil Hace 10 años atrás, cuando nos enfrentábamos a la reforma, se decidió en el aula magna de la central, en una primera asamblea, en abril del 2007 Que el movimiento estudiantil decidía participar en la elección de la reforma, llamando a votar no Viniendo de un país que se había enfrentado a la abstención parlamentaria del 2005 y al descalabro de las elecciones presidenciales del 2006 Y la segunda asamblea de ese movimiento para decidir cómo iba a ser el llamado a la votación Fue en esta misma aula magna donde están ustedes hoy reunidos 10 años después Y esto se los digo porque uno a veces no se da cuenta cuando está escribiendo historias Estos procesos son tan vertiginosos, están tan llenos de altibajos Que a veces uno no se da cuenta de lo trascendental del esfuerzo y de la suma de cada una de las voluntades que pueden reunirse en un espacio como este Y el que todos ustedes estén aquí hoy habla muy bien del país que viene Del país que se va a ocupar de lo público De nosotros todos que somos la generación que heredó la antipolítica Mi generación, yo estoy más viejito que ustedes, yo tengo 29 años ya Mi generación fue la que heredó Si todos murmullen porque me veo más viejo de lo que soy Pero mi generación fue la que recibió la antipolítica como parte de la crianza del hogar A mi generación nos decían cuando estábamos en la escuela Yo cuando estaba en primaria, desde muy chiquito yo vengo de familia política Yo siempre supe que este era mi oficio y era lo que me quería dedicar Cuando yo en primaria decía ese día en el que a cada niño le preguntan ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Mi mamá era la secretaria de una fracción parlamentaria La de la izquierda que eran dos diputados en el congreso Yo crecí en ese palacio y yo desde los 12 años siempre decía que yo quería ser diputado Y cuando yo decía eso en el colegio El chamo con lechina era más popular que yo entre los padres y representantes Porque la política era visto como algo sucio, como algo feo, como algo inmoral Y esa visión de la política fue la que nos trabamos donde estamos hoy como país Generaciones previas de nosotros regalaron la política Regalaron el asunto público Se cumplió en un asunto de una discusión de élites Buenas, malas, de derecha, de izquierda, como las veamos Pero la discusión política abandonó los espacios que nunca debió abandonar Y cuando yo los veo a ustedes Además uno se da cuenta cuando uno está viejo porque empieza a admirar gente más joven que uno Y yo cuando escucho a Santiago, escucho a Andrea Yo me lleno de orgullo primero porque a mí me hubiese gustado tener la claridad política que ellos tienen A la edad que tienen en el espacio que ocupan hoy Pero además porque verlos a todos aquí reunidos discutiendo de algo trascendental Con sentido de responsabilidad Es la mayor certidumbre de que este país más nunca va a volver a hacer lo que está haciendo hoy en día Y por eso le doy las gracias por estar allí Me han... Me han antecedido personas a quienes yo respeto mucho Los profesores Casal y el Tocayo de la Escuela de Derecho Que han hecho planteamientos y explicaciones en las cuales yo no quiero redundar Yo arranco por agradecer la propuesta Y por agradecer la visión Nosotros nos encargamos de que esta misma semana la Directiva de la Asamblea Nacional Y la Atracción de la Unidad Pueda recibirlos formalmente en una reunión para que iniciemos el camino de lo planteado Porque aquí todo lo que avanza en camino institucional Todo lo que permita ser contraste ante la barbarie, ante el abuso, ante el atropello Hay que hacerlo Y yo empiezo tal vez en términos más llanos Menos legislativos, menos legales En explicar un poquito que es la Asamblea Nacional Constituyente Se nos resumo una frase Es maduro para toda la vida Les doy dos frases más Es el hambre y la miseria para toda la vida Es la pobreza para toda la vida La Asamblea Nacional Constituyente tal como está planteada Es la destrucción del voto universal, directo y secreto Es la destrucción de nuestra posibilidad como ciudadanos De poder dirimir en elecciones Libres y democráticas Las diferencias De poder tomar decisiones trascendentales Pero además La Asamblea Nacional Constituyente Es la construcción de una hegemonía No se trata nada más de la elección de unos constituyentistas No se trata nada más de que el resultado posterior Se haya sometido a un consultivo después que han hecho lo que les da la gana Es la construcción de un suprapoder De un poder que va a poder gobernar por encima De la legitimidad de la Asamblea Del control penal de la Fiscalía Por encima incluso de los poderes constituidos por ellos mismos De forma indefinida Sin reglas de juego Sin que haya un marco claro que determine cuáles son sus acciones y sus competencias Y por eso La primera forma y la más importante de combatir la constituyente Acompañado de la calle y la presión popular en protesta Es la pedagogía Es la explicación Es poder desmechar en términos llanos Qué significa constituyente Ahora entendiendo que este no es el país de las dos pitadas Aquí hay un país Donde el 85% quiere cambio 85% Ricos, pobres, clase media Todas las etnias, todas las religiones Todos los individuos La única cosa más impopular hoy que Maduro en el país es la constituyente Y nos da un poco de risa Porque ya pensar en algo más impopular que Maduro es bien difícil Pero imagínense ustedes la claridad política de la sociedad hoy Que entiende que ese camino no es un camino Que eso es intentar apagar un incendio con gasolina Pero nos toca a nosotros Y aquí no digo nosotros los políticos Aquí hablo de nosotros Los más jóvenes que estamos hoy aquí reunidos Convertirnos en el motor que permita que ese descontento se exprese Convertirnos en el factor de contraste Que permita soñar con el país que viene después de lo que estamos viviendo el día de hoy Pero que además permite entender Dónde estamos parados La constituyente El fraude de la constituyente Es una respuesta desesperada de la dictadura A la ofensiva de un país que decidió que las cosas cambiaran A la ofensiva masiva de un país que decidió hacerse dueño de su destino Y no esperar más superhéroes No esperar más mesías Sino entender que el único futuro posible es que conquistemos nosotros en el presente Que por Twitter Que por Perico Las cosas ayudan a que la gente se entere Que pero ahí no es el mecanismo de lucha Que la lucha es en la calle Es la lucha masiva Es la lucha de los miles, de los millones Es la lucha que permite encontrar Como nos ha pasado y todos deben tener una anécdota En la misma línea de la protesta A una monja, un rabino, un estudiante, un diputado Un señor de clase alta, un muchacho de clase baja Y una señora con un rosario y un bote de malox Que está viendo lo que venga por ahí asfixiado para tajarlo y ayudarlo Y a uno le puede parecer cómico o peculiar La forma como se compone la movilización Pero es que ahí está el reflejo más claro del país que tenemos hoy Ellos intentan construir La narrativa fracasada La lucha de ricos contra pobres De este contra oeste Y eso no es lo que está planteado en el país Nosotros Y los invito para que pensemos un poquito hacia atrás a veces ¿Dónde estábamos hace 90 días como país? Antes de que todo esto iniciara, ¿dónde estábamos? Éramos un país desesperanzado Éramos una sociedad paralizada ¿Cuántos de ustedes no pasaron más tiempo entre noviembre y febrero En despedidas de amigos y de familiares Que encuentro para poder hablar de las cosas en la vida y verse en familia? ¿Cuántos de ustedes en los meses anteriores Antes de que esto arrancara No estaban en una profunda discusión con ustedes mismos Si este país valía la pena? Si aquí había futuro Si era posible que algún día esta realidad cambiara Estoy seguro que hace 90 días atrás Todas las respuestas eran pesimistas Incluyéndome Yo soy político Ahora, yo por político no es que Tengo una burbuja donde vivo Y me muevo de una forma distinta Y uno no siente, no padece Al contrario Yo creo que uno de los cambios más importantes Que este país necesita Que los políticos actuemos como seres humanos Y no como superhéroes Que los políticos seamos honestos Y seamos francos Y no que estemos buscando titulares de la prensa Que los políticos seamos adentro Que los que nosotros les pedimos al otro Que hay que poner una hora en fortuna Y después nos retocamos a las oficinas Y yo también como político Estaba en un proceso de questionamiento Y así como yo muchos otros Ahora 81 días después de esta lucha 81 días después de lo que hemos vivido De lo que hemos sufrido también Porque nadie estaba preparado Para vivir lo que hemos vivido Nadie estaba preparado Para que nos reuniéramos hoy A menos de 24 horas Del asesinato de otro joven A manos de la Guardia Nacional Como es el caso de Fabián Y que nosotros hemos logrado Y no es poca cosa Y aquí yo cito lo que decía Andrea Nosotros hemos logrado metabolizar El dolor de una forma diferente Nosotros no dejamos que el dolor Nos llene de odio Nosotros no dejamos que el dolor Saque lo peor de nosotros Nosotros no hemos permitido Que la violencia de ellos Se convierta en venganza De nuestra parte Porque entendemos que Para cambiar este país Hay que cambiar como hacemos las cosas No se trata nada más De cambiar a Maduro Y cambiar al gobierno Es cambiar como entendemos el poder Como entendemos la política Y el cambio de la política No es que tengan ustedes hoy Un diputado menor de 30 años O armudo y tatuado Hablándoles en la universidad Eso es parte del cambio de la política Pero el cambio de la política Para mí el más importante Es que nosotros No seamos indiferentes Ante el dolor ajeno Que nosotros no seamos calculadores Ante el sufrimiento del otro Y que entendamos que nuestro Gran deber hoy Es que entendamos Que Juan Pablo Que Miguel Que Armando Que Fabián No están físicamente con nosotros Pero su fuerza y su alma Está aquí Su legado Su sueño Su lucha Está aquí con nosotros Hoy reunida Y hoy está un amante Está reunida en cada día Que nosotros nos respetemos A la violencia de violencia Está reivindicado en cada momento Que nosotros el miedo Que lo sentimos Y no está mal Sentí miedo Hace unos días atrás A nosotros nos ha tocado En los personales A que se En a varios de los jóvenes Nos ha tocado vivir muy de cerca El escenario de represión Y a mí me decía un periodista Y a ti no te da miedo La represión Claro A ti no le da miedo Que le caiga una lacrimógena En la cabeza Y abra el cráneo A ti no le da miedo Que un perdidonazo Con una metra alineado Nos pueda dar Como le dio paparón Y en la pierna A todos nos da miedo Pero nosotros escogimos Que miedo luchar A mí me da mucho más miedo Que lo que estoy viviendo hoy Sea para toda la vida Y si para cambiar Lo que estoy viviendo hoy Tengo que enfrentarme Al miedo Que me da La represión Y la violencia Entonces es el destino Que nos tocó No somos víctimas Somos protagonistas Un momento histórico Y nos toca a nosotros Decidir cómo se escribe Ese momento histórico Nos toca a nosotros Con nuestra participación En nuestra acción Decidir cómo se escribe En ese enlace De lo que estamos viviendo Hemos escuchado muchas veces La calle Que no se enfríe Que la causa La protesta No disminuya Y yo me anoto En ese sentimiento Pero es importante Entender que calle No es nada más La marcha Esto es resistencia Que en el medio De una dictadura Donde nos persiguen Donde nos acosan Donde nos hostigan Donde intentan Acabar la universidad Como la conocemos Donde intentan Destruir las instituciones Donde intentan Robarles a ustedes Su futuro Y sus sueños Nosotros nos reunamos Instituciones Universidades Y soñadores juntos A discutir A hablarnos Y a pensar En el país que viene Es una forma De resistencia Que al ojo De la violencia De ella No le respondamos Con la misma moneda Es una forma De resistencia Que nos paguemos Todos los días Nos veamos En el espejo Y no busquemos Soluciones mágicas Ni superhéroes Sino entendamos Que de nosotros Depende el cambio Del país Es una forma De resistencia Y esto lo digo Porque estamos Probablemente En el momento Más complicado De esta lucha Estamos en el momento Donde aparecen Los fantasmas Donde el gobierno Y su única estrategia Intenta ganar espacio La única estrategia De ellos Es que nos cansemos Es que nos frustremos Es que nos demoralicemos Que empecemos A amarrar nuestro avance El avance geográfico No el avance político Por eso se burlan Por eso bailan salsa Por eso hacen Las cadenas que hacen Por eso siembran Las cadenitas De whatsapp Que nunca sabemos De quien son Y siempre las reviamos Por eso ponen Ese poco de cuentas El guerrero intergaláctico 7.837 A decir un montón De barbaridades Y hay quienes Hacen eco Porque en la frustración En el cansancio Y en el desespero A veces pareciera Que andamos Buscando que algo Sea más fácil Y más rápido De lo que en verdad es No está mal Que estemos En un punto Donde el cansancio Y la discusión interna Flora Es natural En estos procesos Pero en estos momentos Es cuando más Nos toca aferrarnos A lo que creemos Y a lo que soñamos ¿Quién de ustedes Tiene familia Fuera del país? Levante la mano No quedó Una sola mano abajo En el avlamanga Y ahí está para mí Y se lo digo En términos personales Uno de los motivos Fundamentales Para luchar todos los días Nosotros estamos Ostinados A no poder abrazar A nuestra familia De no tenerla en la casa De no poder ostinarnos Si dejaron el baño Desordenado No fregaron los platos Con el tiempo Se nos hizo Hasta simpático Tener que convivir Compartir un solo baño Con seis personas Pero ese sentimiento De reencuentro De que más nunca Nos vivían De que más nunca Nos separen Es un sentimiento Del que debemos abrazar ¿Cuántos de nosotros No tienen cerca Historia de hambre La escasez de medicina De asesinatos A manos De la inseguridad O del secuestro Todos tenemos Una historia de dolor Y en estos momentos Difíciles En estos momentos De cuestionamiento Es cuando tenemos Que pensar En esas historias De dolor Y recordarnos Todos los días Que fue lo que nos Movió en primer término Que era cambiar Esta realidad ¿Qué es lo que nos Motiva? ¿Qué es lo que nos Hace soñar? Yo todos los días Y se los confieso Con un nudo Alargante Que eso es imposible Que a uno no se le haga Cuando se acuerda De la gente Que uno quiere No hay un día En el que yo No me mueva Pensando En que esta lucha Y este esfuerzo Me va a permitir Ir a Maiketía A recibir a mi hermana Y a mi hermano En el mismo sitio Donde me tocó Despedirlo Hace unos años atrás Y que el boleto De regreso Es mi esfuerzo Que el boleto De regreso Es mi testimonio Y mi ejemplo Y así como eso Saber que mi abuela Va a conseguir Su medicina Para la diabetes En la medida Que este régimen Cambie Que nosotros Cambiemos esta realidad Y que eso Les repito No depende De un superhéroe Depende De nosotros Me encanta Un poco Así que voy Hoy Cerrando Miren Todos nosotros Aprendimos de historia A través de fechas Y nombres y apellidos Nunca nos enseñaron Los procesos Nosotros tuvimos Que aprender A los golpes Y en esta realidad Que la democracia Es mucho más barato Mantenerla Que recuperarla Pero la perdimos Y la perdimos Por diversas razones Cálculos mal hechos De sectores políticos Errores Acumulados En el sistema educativo Y muchas veces Nosotros dudar De nuestro poder De nuestra capacidad De lo que cada uno De nosotros es A mi cuando el rector Me invitó Ni siquiera sabía Para que me estaba invitando Y ya le había dicho Que si Y lo hice Porque cualquier oportunidad Para hablar con ustedes Para nosotros Vale oro Pana No dejemos Que más nunca Nos roben la política No dejemos Que más nunca Nos digan Que ese camino De los públicos Es un camino equivocado No dejemos Más nunca Que nos pase Como decía Cabruja Que nos tuvimos Que meter en política Porque la política Se metió Con nosotros Hace Ya tres semanas Estábamos En una protesta Por aquí cerca En Montalbán Y Como Yo siempre he creído Que la única forma De uno decir cosas Es con el ejemplo Y con la acción de uno Nosotros dejamos A un grupo de gente atrás Y avanzamos Los diputados Hacia el piquete De la guardia Y cuando estábamos Hablando con la topa Un oficial superior Me vació Un paralel en la cara Yo Todo el que le echan Paralá Y se cae Se marea Cuando estoy mareado Nos lanzan Dos lacrimógenas A los pies Y cuando me recupero La vista Un funcionario De la guardia Carga la carabina Y nos apunta Las caras Y nos dice Arranca Yo di dos pasos Atrás A ver re aire Me acordé De Gandhi De Martin Luther King De toda esta gente Que uno tiene que leer Se mil veces Para no perder La chaveta Que está de camino Y cuando estaba Recuperado Volví Y otra vez Me vaciaron Paralá De la cara Al ratito Estaba Samuel Santiago también Estaba por ahí cerca Y Samuel Es del UNIMEC Me dice Para pisar Tú por qué aguantas Tanto pago Desde el principio Ustedes Le han dado bombazos Le han metido Metrazos Les vacío El Paralá De la cara Y ustedes se van Y vuelven otra vez Con las manos arriba Y vuelven a echar Otro discurso De la tropa ¿Por qué? Y yo le doy una respuesta Que ahora Se las comparto a ustedes Para que la usemos de mantra Para que la tengamos Como máxima Toda la vida Yo lo hago Yo lo hago Porque mi vida Está amarrada A este país Porque mi sueño Toda mi fuerza Está destinada A vivir Y a morir En este país A morir de viejo Después de haberme gozado Sus paisajes Después de haber tenido Y poder haber vivido Esa Venezuela Que nosotros no conocemos En la que te alcanza La plata En la que no te matan Por un teléfono Por un carro En la que puedes caminar De madrugada Pero sobre todo Porque yo quiero Tener familia Aquí Yo quiero tener Mis hijos Aquí Y yo quiero Que dentro de unos años Cuando mi chamo O mi chama Estén en la escuela Y llegue ese día A la clase de historia De Venezuela En el que se hable Del derramamiento De la última dictadura Que intentó gobernar Este país Yo poder tener El pecho inflado Y decirle Bote ese libro Ven para acá Que te lo explico yo Porque esa página La escribí yo Porque esa página La escribí yo La escribí yo Porque esa página La escribí yo No dejamos Que nos robamos Los sueños Porque nosotros No dejamos Que nos hubiera Sentido a los lados Porque nosotros Todos nos convertimos En los criminales Porque nosotros Soñamos y luchamos Por el país Que nos merecemos Porque nosotros No dejamos Porque nosotros Porque nosotros Somos la mayoría Porque este país No vamos a confiar Y porque este país Vengo De gente en aire Y de gente en goya O sea De el país Que nosotros soñamos Y no hay que No entienden Que en verdad Tengo un impacto De esta condición De terminación La oscuridad No tenemos la oscuridad Solo el uso de los sueños El aire No se acaba con el aire Solo el resto de sueños Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y sigan con el instante Seguimos